Con 85 votos a favor, 21 en contra y 16 abstenciones, la Cámara aprobó la resolución que llama al Gobierno a eximir de un eventual aumento de impuestos correctivos la venta de vino y pisco, ello en el marco de la discusión sobre la reforma tributaria. La iniciativa pide considerar los efectos adversos que podría ocasionar esta alza en el desarrollo del rubro, en el trabajo que realizan pequeños agricultores y el progreso económico de zonas productoras principalmente de la región de Coquimbo, que concentra la mayor superficie piquera del país. Además, esta zona destaca entre las regiones con mayores plantaciones destinadas a la producción vitivinícola. Los antecedentes del texto recuerdan que, en el marco de la discusión de la reforma tributaria, el Gobierno anunció en un foro sobre tributación saludable la idea de aumentar los impuestos a productos como el tabaco, las bebidas azucaradas y el alcohol, a fin de evitar los efectos adversos que genera el consumo excesivo de estas sustancias en la salud de las personas. Sin perjuicio de la relevancia de desincentivar prácticas poco saludables, como el consumo excesivo de alcohol, la forma más idónea apunta a implementar políticas públicas para informar y crear conciencia principalmente en los jóvenes respecto de los efectos nocivos del alcohol, afirma la resolución.